Este lunes comenzaron los Juegos Pioneriles Nacionales en 12 provincias cubanas. Villaclara compite en 13 de los 26 deportes convocados y será sede del tenis de mesa en la EI de Héctor Ruiz y del taekwondo en la Sala Eduardo García. Los muchachos se están preparando bastante bien, están muy motivados, espero que nos den un gran alegrón a nuestro pueblo de Villaclara. ¿La banderada forma parte de tu equipo? Sí, la banderada es la atleta indiana Meli que quizás por humildad no le habló de varios resultados porque en el tiempo de pandemia esta atleta compitió en varios eventos online en varios países de aquí del área y alcanzó 7 medallas de oro en eventos online. La situación económica y las medidas de precaución pandémica forzaron a convocar solo las 6 primeras provincias en el ranking de cada disciplina. O sea que van a jugar solo 6 provincias, las 6 mejores de Cuba en esta categoría. Es difícil dar un pronóstico, pero bueno, nosotros siempre tratamos de hacer el mejor papel. Los niños están bien preparados, niños que técnicamente están muy bien. Ahora contamos con los problemas de la edad y ese prearranque del reto competitivo que es algo nuevo para ellos. Niños que no han topado, en realidad no han jugado. Desde el domingo se realizan congresillos técnicos en las 26 disciplinas en competencia. Para el día 19 ya habrán comenzado la mayoría de los eventos de los Juegos Pioneriles Nacionales. Desde Villaclara, Lázaro Ernesto Arias Justa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.